Las consultas de los dermatólogos se van llenando. Esta es la mejor época para tratar las manchas solares, que afectan sobre todo a las mujeres. Aparecen en una de cada tres a partir de los 40 años. Con los años vamos acumulando mancha solar porque la piel con el tiempo va dejando de reparar a la misma velocidad que lo hacía en la infancia. ¿Y cómo eliminarlas? Con un láser ultravioleta se parten las partículas dañadas para que nuestras defensas puedan regenerarlas hasta hacer desaparecer la mancha. Los tratamientos constan de dos sesiones para manchas solares, de siete sesiones para tatuajes y hay que dejar al menos un mes entre sesión y sesión. Lo más difícil de quitar, la tinta de color. Un tatuaje amarillo en ocasiones responde muy poco al tratamiento. Estaba enamorada y me hice el tatuaje. Se encuentran estéticos. Y ahora la verdad es que prefiero quitarmelo, no me gusta. Y no es la única. El 60% de los que se hacen un tatuaje se arrepienten a los cinco años. Un amor pasajero, un dibujo de moda... Los hábitos van cambiando, es posible que aquella persona haya asumido mayores responsabilidades y entonces considera que ese tatuaje ya no forma parte de su estilo de vida. En media hora se puede tener un tatuaje, pero para quitarlo se necesita hasta un año de tratamiento.